Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la lube gris que nubla tu camino me voy para dejar que cambie tu destino que sea muy feliz mientras yo os volvido y otra vez volveré a ser el errante probador que va en busca del amor, del amor de una mujer se perdieron, será que azul donde brillaba mi ilusión vuelve la desolación vivo sin luz y otra vez volveré a ser el errante probador que va en busca del amor, del amor de una mujer se perdieron, será que azul donde brillaba mi ilusión vuelve la desolación vivo sin luz se perdieron, será que azul donde brillaba mi ilusión vuelve la desolación vivo sin luz lo que estaba en busca del amor que se perdieron, será que el amor de una mujer se perdieron, será que la luz se perdieron como te pierden